Música Ok, hola colegas, acá estamos de vuelta en Halo Vamos a continuar con este Netflix, mi nombre es Light, para los que no me conocen Vamos por el capítulo 9 9, wow, 9 ya, en serio, mierda, estoy al borde de acabármelo Case, se llama, vamos allá Le subí un poquito el volumen a la música, porque quiero que se la escuchen bien Vamos a poner a reiniciar nivel, para que vean el vídeo del inicio La Rake del Pacto es un caos total Parece que sus líderes ordenaron a todas sus naves abandonar Halo cuando descubrieron a los Flood Pero ya era tarde Los Flood abordaron esta nave y la inutilizó El Pacto teme que los Flood reparen esta nave y la usen para escapar de Halo Un equipo de asalto va a neutralizar a los Flood y reparar la nave para huir He conseguido fijar el transpondedor de la INM del Capitán Case, está vivo y los implantes intactos Hay interferencias del reactor dañado, nos acercaremos todo lo posible Oh wow Oh Uy, bueno, al revés, me teletransportas en serio Ah, ya veo, las coordenadas tienen que Ya, lo siento Busco una forma de entrar en la sala de control Bueno Acá estamos En el verdadero reconciliación de vuelta Vamos en busca de Case, esta vez el Capitán del Pillar of Autumn Para que nos dé algo de acceso, no me acuerdo qué Para poder hacer volar el reactor del Pillar of Autumn Y destruir el Halo Que es el anillo No sea estúpido Váyase Capitán Todavía está vivo Capitán Le he perdido Eh, veo los Flood ahí Me dijo que me vaya Bueno, seguramente Lo estaba corriendo, lo estaba corriendo un Flood Eh, seguramente lo vamos a encontrar Uy, qué es esta mierda Seguramente lo vamos a encontrar transformado en un Flood Lo más probable Vamos a agarrar esto ¿Qué tenemos con esto? Ahí está Vamos, matense entre ustedes Porque no puedo ir Hola, muere Uy, son dos Son tres Listo Uh, no Uh, mierda Vale, listo Mientras que no venga el gordito ese que explota Se quedó el otro lado Ok Escopeta, escopeta, escopeta Pasan las escopetitas Oh, qué linda esta arma Bueno, ese fue el carajo No sé, dónde está Bueno, venía cuando estaba distraído ¿Viste? ¿Dónde estás? Acá estás Oh, listo La mierda ¿Qué es? ¿Dónde estás? Uy, 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 uy Que se me cae el teclado ¿Y esto? Este agujero se produjo por algún tipo de explosivo Muy potente Si ha conseguido atravesar el casco de la nave Bomba Lo único que detecto ahí abajo son charcos de refrigerante Debemos continuar nuestra búsqueda en otra parte Me cago Oh, ese es el planeta que hay abajo Eche, hay un botiquín ahí ¿Cómo lo agarró? Supongo que saltando desde el otro lado está ahí, ¿no? Porque acá no llego ni cagando Eh, no, mierda ¿Y dónde salieron estos? Toma, en la cara Muerto ¿Y cae más, hijo de puta? Alarma, nivel de amenaza aumentando No me digas No me digas No, 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 no No sé dónde tirar la granada No Dame eso No era jo... Oh, para el usacate y de vuelta Eh, tuve que hacer un corte Porque empezó a pasar un auto Ahí con un par... Con un altavoz gigante Que es un tipo que vende sandías Y no sé qué otras mierda más Pasa con un... Un altavoz ahí gigante Gritando Vendo no sé qué mierda No sé, le entiendo un carajo lo que dice Eh, quizás escuchan de fondo un poco Un ruidito que es la tele Que la tengo prendida Bueno, bueno Igual no se escucha mucho ¿Y dónde viene? No, no, pará un segundito ¡No! Me recago Me recago ¿Vieron cómo me cago? ¿Qué hijo de puta? O sea, le... ¿Cuándo mierda había...? Eso no sé de qué estaba ahí Voy a bailar el pedo Eh... Me recago Le disparé Explotó el gordo ese Que voló... Voló al otro Que tenía la granada puesta Que yo había lanzado Me la tiró al lado Me mató Me recago O sea, parecía recalculada Me tiró la puta granada Que tenía yo Voló el cadáver y todo Hasta mi lado Y me mató ¿Tú? Venga amigo Encima no me había visto Porque estoy invisible O sea que me cagué yo solo Estoy en invisible Y no me había visto Solamente estaba caminando Y yo me asusté Y le pegué un tiro Y me quité toda la vida Genio Ya que estoy muerto Porque no trato de llevar ahí ¿Eh? Este agujero se produjo ¡Ay! Casi ¿What? ¿Ah? ¿Se supone que me tenía que tirar? Ah bueno Realidad me tenía que tirar Luego de que me dijera Que me tengo que tirar Pero esta vez me tiré Y punto O sea Vieron que cuando me morí Busquemos otra forma De volver a bordo de la nave O sea Vale Vieron que cuando me Me mataron ¿Y tú? Estaba muy lleno Cuando me mataron Había salido un cartelito Que decía Eh Salta No sé qué mierda Yo no veo un carajo encima Está re oscuro Ay Me entró algo en el ojo ¡Ah! Mierda Eh ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? No veo una mierda No creo que Ha sido muy buena idea Tirarme No sé si eso era Lo que tenía que hacer Pero no veo un carajo Tiene que haber un camino Por acá ¿Y si me tiro? ¿No? Ahora acá Doy la vuelta Por acá No Por acá ¿Tiene algo que ver? ¿No? Cortana ¿Me das una mano? Porque No entiendo ¿Qué carajo tengo que hacer? ¿Por acá? ¿What? 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 Ah Ok En el agua No pasa nada No bajo ¿Y acá? Tampoco No puedo subir por acá Bueno A ver El segundo Que aumento el brillo Porque no veo una mierda Acá A ver No sé por donde bajé Creo que bajé por acá Entonces Por acá vine Por acá Por acá No hay nada Por acá No Por acá tampoco Por allá Ah Mirá Esta mierda Está tan oscuro Que no vi este camino Ahora sí Ahora sí Ahora empiezan a caer Más enemigos Bueno Tengo que encontrar Una forma de subir Un ascensor Mira este hijo de puta Que está ahí Calculada Mira Solamente ¿Dónde está El ascensor? Vale Por acá Supongo que estará Por acá Para subir Uy Me cago en la puta No No Para que tengo Un punto de vida Nomás Bueno ¿Eh? Mierda Uy Atrás mío todavía hay No juegas ¿Dónde está el ascensor? El gordito Ay Mierda Estoy gastando Vale Ese Pido No Me mató Al borde Morir Estuve ahí No Por favor Por Mierda Dejá de venir Listo Ya Viene uno atrás mío O al menos venía Debemos ir por aquí Hacia el ascensor De gravedad De la nave No vale No vale Me caes desde arriba Que hijo de puta Como mierda Voy a ver Si hay algo arriba O no O sea Tocí Mirá ¿Dónde mierda Me cayó encima? Bueno Había otro acá Pero flotó Que hijo de puta Acá el de arriba Mmm Concha tu madre Detrás también Eh Había tres puntos No Esto Y no te voy a negar Que es lindo el arma Pero El choque ha causado Más daños De lo que creía Analizando La fuga de refrigerante Es seria Los reactores de la nave Ya deberían estar En un punto crítico Hay dos También podría Reesquivarlo Y me la Concha De su madre No Pero Esto me lo cargo Y ya está Y ese que hace Flotando Y dando vuelta Por algo Toma Espero que no haya Otro cazador Hay un montón De enemigos Por ahí Pero yo me llevo La escopeta La escopeta Y esto me pone La escopeta La mierda Ah Vale Me tiro Una granadita Y he volado Toda la mierda Para allá El ascensor El ascensor El ascensor Está por ese lado Permiso Permiso No jodas No jodas No jodas Chao Una granada Mira corre Corre Le tiré una granada Corre Chao Ay no No Ya estoy Ah es un hijo de puta Fuera de lo jodas Toma en la cara No 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 Fuera 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 No 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 Para Para Mierda Me agarraron Entre todos Ahí A la mierda Sigue vivo Sigue vivo Hijo de puta A la mierda A la mierda ¿Dónde Carajo Yo lo maté ¿No? Sí Vale Vamos Granada Granada A un lado Infeliz Listo Me voy No me jodas Chao Granada Toma Te mandé El coso Al carajo Toma Toma No Listo No jodan Chao 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 Me voy Me voy Me voy Uh Mierda Permiso Uy ¿Qué fue eso? No Pero La puta Madre Mierda Morite Uy Me tiré Au ¿Por acá? Esperando que se me cargue Ahí está Vale Vamos Granada No No Se me mata Jodas Toma No No Uy No Como odio Que hagan eso Y me salten Por detrás Hijo de puta Te sale uno por detrás Te pega Te traba ahí Te deja Trabado Mientras que el de adelante Te da Te dan entre los dos Te viene un tercero Y te reviolan ahí Entre todos Y ese hijo de puta Ya No, no Pará Mierda Dale Ahí no No lo mato ni cagando Esos dos de ahí ¿A dónde Mierda Tengo que ir? No, por acá no es Joder Pará un poquito ¿Dónde carajo Tengo que ir a la... ¿Acá? No Entonces ¿Por qué no hay camino? ¿Viste? Uy, deja de joder Mierda Mira, cagaste ahí Ahora cagaste ¿A dónde te metas a meter, eh? Listo Ya está Cagaste No rompo mal ahora Volcar cañón Y tú Muere Listo Ya se la puse ahí Ya está Cagaste Eh... Ah, por acá Detectada fuente de energía Ahí está el ascensor de gravedad Ah, mirá vos Donde están ellos Por ahí podemos volver a entrar No veo una mierda Uy No veo una mierda ¡Bum! ¡Bum! ¡Ay no! ¡Bum! Listo Ah, mirá Están cubriéndolo Ay, no jodas Encima van a venir todos Esto por acá, ¿verdad? Granada ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tomá 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 Otra granadita más Me van a atacar por atrás también ¡Uh! Mirá todos los que hay No Cáguense Mátense entre ustedes Yo me voy al carajo Mirá, vienen por mí Vienen por mí Los hijos de puta Estos dos de acá Listo Se fue el carajo Listo, se murió ¿Puedo subir? Por favor ¿Eh? Elévame Elévame Listo Volviendo a la nave Desde aquí deberíamos poder entrar en la sala de control de la nave ¡Oh, mira! Estamos en el principio del... Los serenos Estamos en el principio del capítulo 4 Creo que era el capítulo... Uy, ahí fue hoy Sí, creo que el capítulo 4 fue Me parece 3 o 4, no me acuerdo Acá fue donde empezamos Cuando... Bueno Un lugar parecido Me parece que es Tengo que ir por la puerta abierta Supongo Pero que no me encontré a ningún otro soldado El combate del pacto Es un caos No consigo acceder a los planos de la nave Mis registros indican que debería haber un hangar de lanzaderas aquí Aquí A 200 metros Para que si tú lo dices Yo me tengo que pasear por la poca nave Mierda Mira que hijo de puta Me acechan Me acechan, boludo ¿Vieron esa mierda? Había visto pasar uno por acá Después me di vuelta y veo pasar uno por allá al fondo Ah, acá está el hangar Tengo que bajar Tengo que bajar Tengo que bajar Bueno, voy a bajar y voy a agarrar eso Ouch ¿Qué es esto? ¿Escudo? Escudito Vamos a dar una granadita por allá Bueno, vamos a cargar a todos los que podamos Pum Ok, pum Listo Chau Rafa guita Mueren todos los granaditos No 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 Trampa Me vinieron todos por la espalda Me voy Me voy Me voy Me hay una puerta abierta allá, che ¿Qué onda? ¿Por dónde es? No tengo idea ¿Por acá? No, creo que Oh, 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 oh ¡Esta mierda que no carga más! ¿Puerta abierta? Vale. ¿Eso era para bajar entonces? ¿What? Bueno. ¿Todo ese quilombro era solo para bajar? ¿En serio? ¿Me marca ahí? Eh, pues. ¿Qué al pedo? No, para. ¿En serio? Si todo eso era para bajar. Era real pedo el viajecito. Oh, pero me cago. Viene más encima. ¡Pero mierda! ¡Esperá! ¡Ah! ¡Sigue viniendo! Y ahí, ¿dónde? Salen de cualquier lado. Del techo caen. Y verás, más vienen todavía. Entonces, por acá era el camino. O sea, ¿todo ese quilombo solo para bajar? Yo me tiro a la mierda. Además, cualquier área de eso, para tomar un atajo, te tiras y listo. Ya está. ¿Para qué carajo voy a dar todo un rodeo lleno de enemigos al pedo si me puedo tirar y atajo? ¡Uh! Me cago. Che, si me caiga el agujero, ¿qué pasará? Dale, y tú no te caes. ¡Me cagué tú! ¡Qué feo! ¡Qué feo! Al menos se supone que me tengo que tirar. Pero te veo con tus tentaculitos ahí abajo. ¡No! ¿Dónde fue? ¡Voy, me tiro! ¡Ya fue! ¡Ya fue! Están en todos lados esos hijos de puta. ¿Cuántos metros estoy? Cien. ¿Otro más? Bueno, ¿eh? ¿Cuántos hay ahí? ¡Uh! ¡Mierda! Tomá. Está luchando con el pacto. Ese se muere. ¡Listo! Toma en la espalda. En la espalda. ¡Listo! En la cara. En la cara. Ya me murió. Ya tengo. Los enanos no son nada ahora. Creo que no he visto... A los... A los enanitos esos del pacto convertidos en flood. Al menos que esos sean los gordos esos que explotan. Si me hace mierda, se me pega. O sea que si me la lanzan, se me queda pegada y me pega de todos modos. Aunque me mueva. ¡Uh! ¡No, no! ¡Para esto! ¡Me vinieron por la espalda! ¡Odio que hagan eso! ¿Tienen élite? ¿Tienen élite? ¡Uy! ¡Pues morirte! ¡El escudito! ¡El escudito! ¡Listo! ¡La cara! ¿Dónde caen de todos lados? ¡Uh! ¡No! Pero... ¡Anda cagar boloto a la mierda! ¡Ay! ¡Hay demasiados enemigos ahí! ¡Chima no puedo pasar a través de ellos! Ignorando todo, me recagan a tiro. ¿Estos se están pegando entre sí? ¡Ya me bajaron el escudo! ¡Hala mierda! Y ahora caen los de acá. ¡Dale! ¡Mirá todos los que tardan ese escudo de mierda a encargarse! Estoy mirando por ahí por si vienen. Porque atacan en cualquier momento estos hijos de... ¡Mirá! ¡Mirá, hijo de puta! Vienen cuando no estoy mirando, ¿eh? Estaba mirando ahí y cuando no miro vienen justo. ¡Mirá esta mierda! ¡De cualquier lado me atacan! ¡Uh! ¡Loco! ¡Para un poco! Parece otro hangar de lanzaderas. Podríamos llegar a la sala de control desde el tercer nivel. Energía, energía. ¿Eh? Noto los flores. ¡Le he dado una orden soltado! ¡Ahora váyase! Está delirando. Por el dolor hay que encontrarle. Trata remuerda. Me iría, pero necesito la mierda esa de lo... Que vine a buscar. No sé ni qué. ¡Oh! No, 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 no. Yo creo que tengo que subir. ¿Se calculó que hay por allá? Vamos a ignorar a estos. Yo me voy. No, los voy a tocar. Yo me voy. Chao. No me peguen. Y por acá. Por donde tengo que entrar. Tengo que hacer. Porque este sube. El otro no sé dónde me llevaba, pero me chupa un huevo. Porque está lleno de enemigos por todas partes. Camino cerrado. No, no, por acá. No, no, no. No. Uff. Pegale al otro, ¿no? Pegale al otro. No me pegues a mí. No me peguen atrás de mí. Y adelante. Y en todos lados. Tanto. Tengo toda la vida al máximo. Toma, enano. Bueno, a ver, me cargué algunos. Toma otra granadita por ahí. Voy a buscarme, dale. Me cargué a otro. Me cargué a otro. La sala de control debería estar por aquí. Uh, mierda. Ah. Ah, por aquí dijiste. Vamos. Uy. El capitán. Oh, una rebofa ahí, viste. No me acuerdo que le había pasado al capitán. El capitán, sus constantes vitales se debilitan. Por favor, jefe de prisa. Bueno, eh. Uh. Me hicieron mierda. No. No. No, me está jodiendo. Me puso re atrás. Dejate de joder. Pasé esto como hace diez minutos, más o menos. Uh, me atoré acá. O sea, esta mierda ya lo había pasado. Dejate de joder. Sí, ma. Ya había, no había llegado hasta el otro curso que decía el capitán. No guardó ahí. ¿En serio? O sea, se pone en el tiempo de poner la mierda que es el capitán. Ahí toda la mierdita esa y no guarda. Nuestro hangar de lanzaderas. Podríamos llegar a la sala de control desde el tercer nivel. Yo ya había llegado al tercer nivel. O sea, me está jodiendo. Todo este camino en el pedo. Y no guardó. Está delirando. Por el dolor de tu carácter. O sea, me está jodiendo. Permiso, permiso. ¿Qué voy pasando? Uh, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba. Ahí está, ahí, carajo. Ahí está, ahí, carajo. No, 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 no. Granada, no, 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 no. Eso, 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 vamos, 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 vamos. Chau, me voy, chau, me voy, chau. Me voy, ole. Me voy, bueno, no sé, pero dije, vale, pero bueno, vamos. Mira, yo a esto también me lo había cargado. La sala de control debería estar por aquí. ¡Ton! ¡Dios! Vale, es por acá. No me guardó todavía. Acá, el capitán. Punto de control. Ahí dice. Punto de control. ¿Y eso no lo había dicho antes o qué mierda? Se supone que debería haberme cargado acá. Estos antifitales se debilitan, por favor, jefe, deprisa. El punto de control finalizado. Debería descargarme acá, no allá donde me cargó. Este morito, infeliz. Oh. No. Yo me mató ya, tengo que subir por ahí, donde están todos los flujos. Mira, todos los que hay ahí. Esos son todos los que me mataron. Mierda. Mierda. Oh. ¿Quién me mató? Bueno, menos mal que me ponés de acá. Porque no sé ni qué mierda me mató. En un segundo tenía toda la vida y después, pum, me morí. Jódanse, mierda, jódanse, jódanse. Me bajaron toda la puta vida. Bueno, el escudo, quiero decir. Y ahora viene este por detrás también, me viene, en serio. Bueno, ¿qué carajo es la encrucijada de la muerte esta mierda? Te pegan de todas las direcciones. ¡Alí, mono de mierda! ¡Bue, ha olado, sorriste, quítense! ¡Ay, joder, tómatelas! ¡Ahh! ¡Ay, la puta madre! ¡Wow! ¡No había visto eso! ¿Y esto qué es? ¡No! Es Case No se detecta vida humana El Capitán es uno de ellos Los Flux no pueden salir dejados Sabes lo que él esperaría ¡Qué feo! Lo que querría que hiciéramos ¡Ya! Le reventé el cráneo ¡Ya está! Tengo el código ¡Oh! Le pegué un golpe en toda la cabeza Tenemos que volver al Pillar of Autun Volvamos a la Angara a conseguir transporte ¡Me escapa por el arma de los sabios! ¡No! 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 ¡Y estos! ¡Qué! ¡Wu! ¡Wu! ¡Wow! ¡Eso eran negros los hijos de puta! ¡Qué mierda eran delite! Volvamos a volver al Pillar of Autun Volvamos a la Angara a conseguir transporte Ah... ¡Sí! Pero para Eh... Yo Me voy a quedar por acá atrás Se maten entre todos No, atacarán ¿No viene lo de acá o qué? ¡Abajo a todos! ¡Abajo a todos! Bueno O sea que... Me quedé sin atacarle porque pensé que quizá atacaban de mi lado Peleaban de mi lado o algo así Pero... O sea, los infelices solamente salen cuando yo avanzo en la puerta Para que me sorprendan en la cara ¡Son enemigos! ¡Sí! ¡Ah, bueno! Encima uno tiene un misil Tenemos que volver al Pillar of Autun O sea, directamente por ahí no paso ni cagando A no ser que primero mate a todos los que están acá afuera Y luego me mande solo contra ellos Porque si me atacan por delante todos ellos Más encima estos que me atacan por detrás Y no paran de venir, ¿eh? Y no paran de venir Cada vez que se cierra esta puerta vienen más Joder, joder, enano de mierda También me tiran granada los hijos de puta ¡Vos moríte! ¡Donde mierda salís! ¡Esos son durísimos! ¿Señor misil? ¡Oh, oh! ¡Hágate! ¡Ah! Espérate, espérate Un segundito ¿Dónde mierda está el hangar, eh? Cerrado Está cerrado Bueno Espero que esté cerca Cerrar esto Espero que esté cerca Y no tan lejos Oye, enemigos ¡Chau, chau, 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 chau ¡Mátalo! ¡Uy, no! ¡Madre! ¡Es que tiene un misil! ¡Tiene un misil! ¡Tiene un misil! ¡Tiene un misil! ¡Tiene un misil! ¡Toma! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Uh! Sigo vivo de pedo Vale Bueno El enano de Ashametal ¡No! ¡No! ¡Y este! ¡Pero qué mierda! ¡Hacés acá! ¡Toma tila! ¡Encima me traen una granada! ¡Me mató! ¡Me pegó la granada! Y se... ¡No! ¡Para! ¡Déjame de joder! ¡Toma tila! ¡Si me vas a hacer esta mierda cada vez! ¡Yo también! ¡Mirá todas las granadas que te tiro! ¡Hijo de puta! ¡Listo! ¡Cagá! ¡Toma! ¡Mierda! ¡Listo! ¡Chao! ¡Joder! ¡Era por el otro lado! ¡No me quitaron ni un punto de vida! ¡Chao! ¡Quítate! ¡No! ¡Me quieren rodear! ¡No! ¡Escudo! 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 Bueno, supongo que esto quiere abajo Están viniendo ¿Qué son esas mierdas, eh? ¿Por qué parecen del pacto? Coge uno de los Banshees Y los usaremos para volver al Pillar of Afton Uno de los Banshees Están abajo de todos los Banshees, querida ¿Me quitaré vida si me tiro de acá? Sí Ah, pero no tanto Escudo, 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 escudo Vamos que me tiro ahí, ya está Pero mira todos los que hay abajo Si me tiro hasta cagar el Banshees de mierda Me rompen todo ¿En serio? ¿Me pegó la puta granada a la mierda del cañón? Hijo de puta No huyas, cobarde Enfrenta tu destino y morite Perfecto Coge uno de los Banshees ¡Hijo de puta! ¡Dejame de joderme! ¡La pegó en la cabeza! ¡En serio! ¡Qué pedazo de mierda! No podés tener más puntería con la granada, hijo de puta Vení acá Bajad ahí Perfecto Coge uno de los Banshees Y los usaremos para volver al Pillar of Afton Sí, claro Yo me tiro cagar Mira, listo, me fui He hecho mierda Pero me fui Y me siguen andando Con dos puntitos de vida nomás Escapé Pero bueno, listo Terminé El maldito capítulo 9 Ahora esto Y listo Salimos Ya está Bueno, hasta acá llegamos entonces Con el capítulo 9 Espero que les esté gustando Hasta el desplejado El próximo capítulo Es el final Así que ya estamos a punto De acabar el desplej Ahora mismo me voy a hacer El capítulo 10 Para terminar con esto hoy Gracias por ver Nos vemos En la próxima parte Adiós ¡Suscríbete al Pillar of Afton ¡Suscríbete al Pillar of Afton ¡Suscríbete al Pillar of Afton CC por Antarctica Films Argentina